Es cierto que el equipo paralímpico también tiene necesidades específicas muy concretas. Cada uno de nosotros somos muy diferentes. A mí, pues yo tengo una discapacidad física que me falta una mano, pero otra persona tiene una discapacidad visual, otra persona va en silla de ruedas. Entonces yo creo que todo eso también es muy complejo y está bien que estemos en contacto para así solventar pequeñas cosas y ayudarnos mutuamente. Gracias.